... Buenas tardes Venezuela, a esta hora nos vamos al Estado Amazonas. Indira López con los detalles, adelante. Sí, gracias Yarisol por este contacto informativo. Lo establecemos a esta hora desde el municipio Atúrez, en Puerto Ayacucho, Estado Amazonas, para compartir con todo el pueblo venezolano la agenda de trabajo del presidente constitucional Nicolás Maduro Moros en este peregrinar, donde ha encontrado en cada rincón del país al pueblo que está lleno de esperanza, de amor, de amistad, y que viene entonces a dar cuenta de lo que ha sido este gran reencuentro, este gran renacer, como decía el cantor Ali Primera en esa canción necesaria. Es el peregrinar de la revolución que está en cada rincón del país, con el presidente Nicolás Maduro al frente. El jefe de Estado se dispone a entregar instalaciones de salud dotadas con la más alta tecnología en la clínica. Doctor José María Vargas, para entregarle al pueblo áreas que ofrecerán servicios de oncología con máquinas de tecnología de punta, lo que viene a dar respuesta con mayor innovación a los pacientes oncológicos. Es un gran esfuerzo que ha hecho el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, junto también al gobernador de la entidad que lo acompaña en esta jornada de trabajo, Miguel Rodríguez, justo en lo que ha sido esta esperanza que nuevamente renace para lo que es la garantía de los derechos fundamentales a la salud, con gratuidad, con calidad, una salud que se ha venido fortaleciendo a través de estas dos últimas décadas de la revolución bolivariana, que supera las 930 medidas coercitivas unilaterales que desde el occidente global han venido atacando a nuestra nación, pero que aún así estamos de pie, con dignidad, con dignidad, patria, la defensa de la soberanía, de la integridad. Bueno, Amazonas, mi saludo a todo este vasto territorio de fuerza ancestral, de hermosura, que se proyecta al futuro con toda su sabiduría y con toda su potencialidad. Teníamos que venir a Amazonas, vinimos, llegamos y vencimos. Además, mi saludo pues a todos, al pueblo de Amazonas. Yo vengo un poco ronco, pero tenía que venir a entregar acá en la Clínica Popular, José María Vargas, dos unidades fundamentales para la salud del pueblo de Amazonas, que hemos construido habiendo aprendido a hacer muchísimo con lo que tenemos. venciendo las sanciones criminales de los patarucos y los apellidos, venciendo dificultades, pariendo recursos que había que parir, para que Amazonas tuviera su sala para el tratamiento del cáncer. Ya tienen su sala para el tratamiento del cáncer aquí, en Puerto Ayacucho. Y además van a tener una unidad del primer mundo, como que estuvieran en Shanghái. No, no están en Shanghái. No están en Nueva York. No, están en Puerto Ayacucho. Porque van a tener la tecnología más avanzada que jamás haya llegado aquí, a Puerto Ayacucho, en la unidad de imaginología, para hacerse todos sus exámenes con los mejores equipos, ¿verdad? Bueno, vamos, José Ramón, Yoscani, véngase para acá, caminando, caminandito. Ajá, pasa para adelante, camarógrafo. Eso es, cuida horcas ahí al ayudante. Bueno, doctora Magali. Presidente, el Sistema Público Nacional de Salud, una vez más, gracias a sus instrucciones, vence el bloqueo con nuestra nueva área de sala de imaginología, que contará con un tomógrafo de última generación, que hace tomografías de todas las partes del cuerpo, de cabeza, cuello, con contraste, sin contraste, a pacientes con cáncer o pacientes que estén sanos, si así lo determina el médico. Diga, Magali, aquí tengo a Yoscani La Rosa, doctora, y al doctor José Ramón Moreno, los dos son de acá, nacidos acá. Uno estudió, José Ramón, en la Universidad de Carabobo, y descubrimos que fue jefe de Jorge Rodríguez, cuando Jorge Rodríguez Inverbe, recién graduado, llegó aquí. Cuéntame algo de eso. Me envió el doctor Ochoa a hacer una supervisión a Maroa, lo conseguí allá, Rodrigo Ochoa, primer ministro chavista de salud. Y me conseguí con él, bajando de la avioneta, por cierto, y recuerdo que estaba descontento porque no le llegaban suministros y esas cosas. Siempre ha sido uno de los problemas aquí en Amazonas, enviar suministros al interior. Y no me recibió con muy buenas caras en ese momento. Pero después lo único que me dijo era que espero que me resuelvan los días que me quedan aquí en Inverbe. ¿Era protestón el gallo pinto este? ¿Tú estudiaste dónde? En La Morita. Ese es el núcleo de la agua de la Universidad de Carabobo. Saludo a la Universidad de Carabobo. Y Yoskani, ¿dónde estudiaste tú, Yoskani? En la Universidad Rómulo Gallegos, presidente. En San Juan de los Morros. En San Juan de los Morros estuve allí y me gradué, estábamos incluso, estaba el comandante Chávez, estuvimos allí haciendo todo lo que era la parte estudiantil, revolucionario desde siempre, con nuestra plancha número dos, nunca me voy a olvidar de mi plancha, y haciendo lo que se pueda, y después regresé aquí a Amazonas para ayudar a mi pueblo. Te felicito, Yoskani. Así es que se gobierna. Pero vengo caminando, entrando aquí a esta unidad, que llaman con ese nombre tan difícil. Deberían buscar otro nombre. A las personas hay que buscarles nombres que se entiendan. Nombre sencillo. Unidad de Imagenología. Unidad para hacerse exámenes de primer mundo, debería llamarse. Con su tomografía, con todo, y me encuentro a la doctora Brenda Arias. ¿De dónde eres tú, Brenda? Maracaibo, Estado Zulia. De Maracaibo. Mi abrazo a Maracaibo, al Zulia. ¿Tú estudiaste dónde? Soy la primera promoción de los MIG en EFA. Cuando el comandante lanzó la carrera de medicina, fuimos los pioneros acá en el estado de Amazonas. Fuimos 25 de los que nos graduamos acá en el estado. De 145 que empezamos, nos graduamos 25. Bueno, para que ustedes vean el esfuerzo. Ah, así que vamos a proceder. ¿Quién me va a enseñar la tomografía? Brenda, dale el micrófono a Brenda. Ajá. Bueno, la esperanza está en la calle, y aquí con nuestro comandante, llevando adelante el proyecto original. Juan, 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 explica. Julián Morillo, ¿ese apellido Morillo dónde viene? Bueno, ese es de Maroa, de La Isleta. Ah, porque hay bastante Morillo en el Zulia también. Sí, por supuesto. La familia Morillo del Zulia. Sí. Productores de queso, vendían queso en el mercado Quintacrespo, los conocía. Ah, Juan, ¿qué me cuenta? Este, bueno, presidente, aquí tenemos un tomógrafo y seis cortes. Este, bastante moderno. Hacemos todo tipo de estudios aquí. Este, es una bendición para el Estado. Gracias a Dios, nos contamos con ellos. Bueno, tenemos todo tipo de estudios. Todo lo que se puede hacer en tomografía, en 3D, 2D, con contraste, sin contraste. Este, bueno. Este, todo el cuerpo humano. Todo el cuerpo humano se puede escanear en este tomografía. Otro micrófono, Magali, por favor. Estoy aquí ya preparado. Seguida. Se pueden hacer tomografías con contraste, sin contraste, de cabeza, de cuello, de miembros superiores, inferiores. Correcto. Para determinar tumores blandos, tumores sólidos. Y para hacer otro, y para descartar cualquier tipo de enfermedades. Las mujeres no dejan hablar, vale. Y también para determinar que uno está sano. También. Porque siempre hablamos de la enfermedad. Va de retro, sapegato. Hay que hablar de la salud. Chequeos para que se sepa que uno está sano. ¿Verdad, Silita? Presidente, fíjese, un inciso. Metiendo aquí la cuchara. Usted nos mandó los recursos para este equipo. Usted nos mandó los recursos. Pero lo que tuvimos que hacer para comprar este equipo, Dios y su santa ayuda. No diga los secretos. Exacto. Pero lo trajimos. Lo trajimos. Lo compramos y llegó. Y llegó. Tenía que llegar y llegó. Una victoria sobre las sanciones. Que este equipo esté en Puerto Cabello. Es una victoria sobre las sanciones. Lo que yo le digo al pueblo. No podrán patarucos. No podrán apellidos. Hagan lo que hagan. Están condenados a la derrota. Aquí va a vencer el pueblo. Venceremos las sanciones. En la salud. En la industria. En la agricultura. En todo. Estamos venciendo las sanciones, Morillo. ¿Tres familias de Lila? No. No canta. Silia canta muy bien una canción de Lila. Yo tenía, tenía un cocotero. Tero. Tero. Y el moñongo de Lila también. Bueno, ahora vamos a qué sala, por favor. Vamos a la sala de un equipo que... Es una cosa importante aquí, presidente. Ministra. Que vamos a tener una sala aquí de telemática. Y vamos entonces en tiempo real a mandar los exámenes, por ejemplo, Jorge, a Caracas. Ya tenemos entonces allá dos radiólogos que nos van a devolver los exámenes. Eso es lo importante de esta época. Y no solo a Caracas. De repente tenemos un experto en la India. O en China. O en Brasil. O en Rusia. Y el experto analiza. Mira. A mí me parece esta imagen... Tal cosa. ¿Verdad? Los camarógrafos se van, ¿vale? Nos dejan solos, chicos. Se pierden. Empiezan a poner un poco de imágenes de apoyo a los locos. Ñañe. Pon orden, Ñañe. Sí. Magali, vamos. En las imágenes de apoyo podrá usted ver el equipo de mamografía que viene a ser parte de la unidad de la misión Venezuela Mujer porque tiene ecografía, ecografía y aparte de ecografía también vamos a tener mamografía. Estaba diciendo en el diálogo, cuando pusieron las imágenes de apoyo, porque esto es un diálogo, la gente nos está viendo por medios, por redes y también saludos nos están escuchando por radio, mucha radio. Y estaba diciendo lo que decía Miguel Rodríguez, compañero gobernador, decía que tenemos entonces por la vía digital cualquier consulta. ¿Verdad, Jorge? Que tenemos un súper experto, un neurólogo, amigo de Venezuela, en China, venga. Puerto Cabello, Changái. Puerto Cabello, Beijing. Entonces el experto allá, José Ramón, Puerto Cabello, es que me acuerdo porque hace dos semanas nació en Puerto Cabello el baile del Guayquiquí. Puerto Ayacucho, Puerto Ayacucho, amado. Puerto Ayacucho, Changái. Y entonces el súper experto allá en China dice esta imagen, tal cosa, hagan esto, un inciso y le meten tal inyección y está curada. Santo remedio, como dicen. Eso solo en el siglo XXI. Y Venezuela ya está en el siglo XXI. Avanzado. Este equipo de Rayos X, presidente, que veremos a continuación, es también un equipo de los más utilizados y de los más usados y que tiene una vida útil de 30 años. Aproximadamente con el debido mantenimiento y cuidado por parte del equipo de Ben Salud. Y ahí se hacen cualquier cantidad de estudios para determinar fracturas. Darwin Quintero. ¿Cómo está, presidente? ¿Cómo le digo? ¿Qué me cuenta, Darwin? No, bien, bien, por el progreso de Amazonas. Gracias. ¿Aquí tiene este equipo entonces? ¿Ah? Donde el paciente puede estar acostado o de pie o en silla de ruedas y ese panel se va graduando a control remoto para poder hacer la imagen. Y de igual manera con su equipo de digitalizadora que puede, de manera inmediata, llevarse en un CD, en un pendrive o en la imagen del celular o enviarlo por correo electrónico. ¿Qué dice la doctora, Józcani? ¿La Rosa, seguimos? Sí, presidente. Así como lo venía diciendo nuestra ministra, esto es un equipo de última tecnología con su digitalizadora que nos permite el acceso de la imagen en corto tiempo, además de tenerlo en un pendrive. y llevárselo al paciente también por el teléfono. Eso nos permite la facilidad de... El paciente puede ver sus imágenes, puede avanzar en las consultas. Estoy muy feliz, doctora Yoscani. Además de allí, hemos tenido los consultorios de ecografía y la mamografía, que así como lo dice nuestra ministra, viene a fortalecer todo lo que es la gran misión Venezuela Mujer. La gran misión Venezuela Mujer. Me tocaste una tecla. Cuéntame de la gran misión Venezuela Mujer y la salud. Desplegada todos los jueves, presidente, de manera... Todos los jueves, santamente, jueves de Venezuela Mujer y jueves de Venezuela Joven a la calle, a los municipios, en todo el país, para hacer, en las comunidades indianas, en este caso, para hacer toda la capacidad diagnóstica, citología, mamografía, ecos mamarios, odontología, servicio de medicina interna, pediatría, inmunización para las mujeres. Y para, por supuesto, el control del embarazo para que tenga un carto y un final feliz, un parto humanizado. Es 14 de junio. Es viernes. Está cumpliendo años el gran comandante médico revolucionario, Ernesto Che Guevara. Honor y gloria a Ernesto Che Guevara. Siempre vivo, siempre activo. Tenía que venir y vine. Puerto Ayacucho, Amazonas, entregarle esta belleza a la clínica popular para todo el pueblo. Recuperando la salud pública, fortaleciendo la salud pública. Ningún pataruco, ningún apellido va a venir a quitarle al pueblo sus derechos sociales. Va a venir a privatizar la salud pública. Doctora Magali Gutiérrez, ¿para dónde vamos? Vamos ahora, presidente, para lo que era por muchos años un clamor popular. Una sala de oncología para colocar los tratamientos que proporciona el gobierno bolivariano a través del Seguro Social en las farmacias de alto costo a nivel nacional. Es decir, esta unidad tiene la capacidad para atender 50 o 65 personas al día. Por tres turnos que se puedan incorporar poco a poco. Y lo que decíamos de esta unidad de oncología es que por muchos años nuestros pacientes de este estado acudían a otros estados a aplicarse la quimioterapia. Y ahora con la campana de flujo laminar, la unidad de preparación de muestras, el laboratorio que tienen, ahora en adelante, se van a poder dispensarizar y aplicar la quimioterapia. Doctor José Ramón Moreno, por favor, hágame sus comentarios, expliquemosles a nuestro pueblo que está escuchando por radio, nos está viendo en las redes, en los medios. Bueno, fíjese, presidente, que esta es una gran ganancia, un triunfo que tenemos todos los amazonenses y celebramos al lado suyo, porque con los recursos que usted ha autorizado se ha podido concretar esta idea. Esto viene a representar un importante avance para la familia amazonense, ya que los pacientes que son diagnosticados de cáncer y de otras enfermedades oncológicas deben emigrar desde nuestro terruño hacia los estados centrales para recibir no solamente diagnóstico definitivo, sino también adelantar tratamiento quimioterápico y radioterápico. En esta sala se va a abreviar todo, absolutamente todo, lo que es la penuria que pasa una familia y un paciente después que es diagnosticado y que tiene que emigrar hacia los estados centrales. ¿Qué tratamientos se darían aquí? ¿Quién me puede explicar? ¿Cómo te llamas? Delcari Guerrero, coordinadora de la sala oncológica de aquí del estado de Amazonas. Bienvenido. Delcari, ¿tú de dónde eres? De aquí del estado de Amazonas. ¿Ese apellido Guerrero es de aquí? Sí. Bueno, los guerreros del Amazonas, ¿verdad? Son legendarios. Cuéntame, Delcari, ¿qué tratamiento le podríamos dar aquí a nuestro pueblo para aliviar su padecimiento de cáncer? Y además, yo les digo algo en el cual estoy convencido. Estoy convencido, doctora Magali, con usted. Estoy convencido, y se lo ha dicho la doctora, profesora y científica Gabriela Jiménez. Nosotros tenemos que instalar y abrir, acá en Amazonas, un poderoso centro de investigaciones científicas para la medicina tradicional y ancestral, y convertir la medicina ancestral en medicina de la ciencia, porque en el Amazonas están los secretos para la cura de todas las enfermedades. Y entonces uno ve, Miguel, uno ve como, doctor José Ramón, como, por ejemplo, de Japón, de Japón, viene y se llevan los secretos del Amazonas. Una farmacopea, lo que tenemos en la selva. De Europa. Pero nosotros, teniendo el Amazonas aquí, en lugar de la biodiversidad más poderosa y hermosa del mundo, no tenemos un centro de investigaciones científicas y de producción de medicamentos aplicados. ¿Cuándo lo vamos a tener? Tenemos que fundarlo. Y yo quiero en el segundo semestre de este año que concretemos la idea y aquí, en Puerto Ayacucho, instalemos un poderoso centro científico de investigación para la atención de enfermedades. Me acordé ahorita, disculpa, doctora Guerrero, disculpe. Licenciada, soy en licencia de enfermería. Los fármacos, bueno, de los pacientes con quimio, mayormente son el Blakita Ser, que se prepara ya en la sala de mezcla. Doctor Rubusina, que son pacientes con, sea de mama, sea de cuello uterino, cáncer de próstata. Y así, si quiere lo invito para que vea la sala de mezcla. Bueno, vamos para allá. Acepto la invitación. Es muy importante que nosotros sigamos avanzando en todos estos temas, haciendo muchísimo, cada vez más, con lo que tenemos, Silita. Acá, dentro de este consultorio, el médico especialista oncólogo es quien receta realmente qué tipo de fármaco se le va a aplicar al paciente según su patología. María de Puerto Ayacucho, tú eres médica. ¿Dónde estudiaste? Yo estudié en la Universidad Rómulo Gallegos, también en la sede de San Juan de los Morros. ¿Y luego has hecho especializaciones? Actualmente soy médico residente. Nosotros tenemos un oncólogo que está de la mano con nosotros acá, y bueno, yo soy quien la acompaña aquí. ¿Tienes que estudiar especializaciones? Por supuesto, claro que sí. ¿Qué te anima a estudiar? ¿Cuál es tu vocación? Bueno, mi familia, principalmente. Quiero que mi familia pueda recibir la mejor atención a nivel de salud. Y pienso que la empatía con el resto de nuestras personas a nivel de nuestro pueblo requiere, pues, de esa humanidad para ser atendidos de la mejor forma. Humanidad, amor. Siempre pongo el ejemplo del doctor José Gregorio Hernández y de Ernesto Che Guevara. Amor y humanidad. ¿Y qué especialidad vas a estudiar? Estoy todavía definiendo algunas cosas. Hay varias que me gustan. Estoy allí todavía. Pues, la medicina es muy amplia, y tomar una decisión así no es algo tan sencillo, ¿no? Sin embargo, la parte oncológica y hematológica es una de las... Llama la atención. Bueno, te felicito. Sigamos adelante, pues, gracias, doctora María Cobo. Aquí estamos en la clínica popular de Puerto Ayacucho. José María Vargas entregando todos los equipos, todas las instalaciones de la unidad de imaginología. Y estamos ahora en la sala de oncología. Esta es la sala... Licenciada Guerrero. Presidente, esta es la sala de la mezcla de los fármacos químicos. Esta es la campana donde se va a administrar o se va a preparar el medicamento, el fármacos químico. No se puede poner la marca, van a saber de dónde lo trajimos. Van a adivinar de dónde lo trajimos. Ah, rompiendo el bloqueo, venciendo las sanciones. Ah, bueno, seguimos adelante entonces. Esto es gracias a usted, presidente. Primeramente, porque así nos ayuda a nosotros y a los indígenas más que todos que estamos aquí en el Estado Amazonas. De verdad que... ¿Tú de qué pueblo indígena eres? Yo pertenezco a la etnia jibi. ¿Jibi? Jibi. Bueno, mi saludo a todos los jibis. Querido jibi, seguimos adelante. Bueno, aquí estamos entonces. Teníamos que venir. Y vinimos. Aquí en la lucha permanente. Aquí está la alcaldesa, alcaldesa. Denle un saludo al pueblo. Bueno, primero, este, quiero hablarle en mi idioma, presidente, al pueblo Yeral, al Yengatú. Maita Yacendúcia, niama. Nuestro presidente en este momento, bueno, nos acompaña. En estos 100 años, Puerto Ayacucho, presidente, es el mejor regalo que se le puede entregar al Puerto Ayacucho en sus 100 años. Rumbo al centenario. Son 100 años que nos corresponde en diciembre celebrarlo con todos los altos. Pero estos son los regalos que el gobierno le ha dado por Puerto Ayacucho. No solo esto, hay muchas obras. Podemos hablar de la Plaza Indígena, que hace unos días fue entregado, que fue por el Consejo Federal de Gobierno. Muy hermoso, esa inversión. Bellísimo. Y eso es, bueno, para nosotros es un gran regalo, porque además, bueno, aquí vivimos más de 20 pueblos indígenas. Y que mayormente, bueno, nos sirve a nosotros. Por el tema de la gastronomía, el tema turístico, que empezó ya, bueno, gracias a Dios tenemos todo para arrancar. Yo creo que estos 100 años nos sirvió a nosotros en el tema turístico, económico, y además, bueno, el tema salud. Un gran regalo, de verdad, presidente, en nombre del Estado Amazonas, Puerto Ayacucho, porque aquí van a venir todos los municipios. Son siete municipios que se van a beneficiar, es la capital. Y aquí llegan todos. ¿Y aquí? ¡Ay! Le dedico mucha fuerza. Esa victoria está ganada aquí en Átures. Y suena el kikiriki, porque llegó el gallo pinto, pues. Nos vemos ahora en Puerto Cabello, en las calles. Estoy en perenigración sagrada por Venezuela. Nos vemos ahora. Adelante. Adelante.